Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 7 de Gav de Serios 4 de 4, Mom y Sam pelean basados en el libro. Ahora era la única que estaba esperando un autobús. De repente un automóvil amarillo disminuyó la velocidad y me tocó la bocina para llamarme. Era el auto de Kung Sam. ¿Qué quería ahora ella de mí? Abrió la mampara de la puerta y agitó la mano para llamarme. El autobús estaba tras ella y tocaba la bocina para apurarla, pero ella no movió su automóvil en absoluto. Finalmente tuve que rendirme y subirme como ella quería. Es demasiado tarde. ¿Por qué no regresaste a casa? Ella dijo eso como si quisiera hablar conmigo, pero seguí callada y no le respondí. ¿Por qué estás tan callada? No me odias, ¿verdad? ¿Por qué pensaría así? ¿Sabes lo que me has hecho? Separo el trabajo de la relación. Tu trabajo no fue bueno, tengo que comentarlo. Pero lo que has hecho está tan lejos de comentar. Aún no lo has leído. Solo lo escaneaste y lo tiraste. Últimamente lo has hecho con todas mis propuestas como si quisieras avergonzarme. Esta era la primera vez que le gritaba. Ella está en silencio. Si no te gusta mi trabajo, puedes decirme. No tienes por qué ser tan cruel. ¿Estás tratando de obligarme a renunciar? Cuando te entrevistaron, te preguntaron si podías trabajar bajo presión. Ella preguntó, pero no me preparó para que me intentaran hacer que renunciara. Si no puedes manejarlo, puedes renunciar. Bueno, si eso quieres, lo haré. ¿Estás satisfecha? Estoy satisfecha ahora. Cuando el auto paró en el semáforo en rojo, inmediatamente salí del auto, sin despedirme y sin saber a dónde iría. Kumzan se sorprendió al verme hacer esto. Luego gritó para que me detuviera, pero preocupada por su auto al mismo tiempo. ¿A dónde vas, mom? Mom, caminé hacia la acera y me limpié las lágrimas. Me sentía tan tonta. ¿Por qué mi idol se había vuelto de esa manera? Bueno, obtendría lo que quería. Ya no podía soportarlo más. Aunque estaba feliz con ella, este tipo de cosas no me parecían correctas. Haría lo que ya dijo. Encontré un nuevo trabajo. Buscaría en sitios web de reclutamiento de trabajo y subiría mi currículum en donde sea que se pudiera para poder irme a dormir. Pero antes de renunciar, tenía que terminar mi último trabajo. Ella no me despreciaría. Sin embargo, era un mundo pequeño. Ti, mom, ¿eres concamón? Doraemon, sí, soy yo. ¿Cómo supiste mi nombre completo? Ti, tu solicitud de empleo está en mi mano. Lo supe por tu foto de perfil. El mundo es tan pequeño. De todos modos, había presentado mi solicitud en todos los lugares que pude. ¿Cómo estaba mi solicitud de empleo en la mano de Ti? Era una de todas las empresas a las que había aplicado. Jin, au, ¿no trabajas en la compañía de Sam? Doraemon, la dejaré pronto. Ti, mmm, Cake, mmm, Marta, mmm. Todas me enviaron el mismo texto al mismo tiempo. Cake, que no podía seguir esperando, me pidió que le contara más detalles. Pero me daba pereza decírselo por mensaje de texto. Así que mejor la llamé para contárselo. Kum San está tratando de despedirme. Entonces, tengo que encontrar un nuevo trabajo. No, piensas demasiado. Sam te ama. ¿Por qué haría eso? Te lo dije. Kum San me dijo que renunciara más de 10 veces en el día. Ahora, todos en la oficina dijeron que Kum San está tratando de obligarme a renunciar. Ella no tiene motivos para hacerlo. Según la historia que me contaste, si te odia, ¿por qué te pidió que subieras a su auto? Puede que no te odie. No quiero interpretarlo. No quiero tratar de entender más a Kum San. Entonces renunciaré y encontraré un nuevo trabajo. Eso es todo. Sé que ahora estás enojada, pero soy amiga de Sam. Así que también la conozco bien. No creo que ella te quiera despedir. Debe haber una razón. ¿Cuál es la razón por la que una empresa puede despedir a sus empleados? Sguila es un nuevo trabajo. Hay muchas floores. Hay muchas